Pero fíjese, mientras todavía no empieza la vacunación para 40-49, ya desde ayer el portal Mi Vacuna del gobierno federal, que es donde uno se registra, donde uno manifiesta la voluntad de quererse vacunar, ya abrió el sistema para personas de 30 años cumplidos a 39 años cumplidos. Registrarse es muy sencillo. En su navegador teclee Mi Vacuna y siga los pasos, que es lo que necesita tener a la mano, fundamentalmente su CURP y Tantan, fin de la historia. Ahí va a poder imprimir su folio de vacunación y su expediente de vacunación. Es lo único que necesita. Le quiero reiterar que, bueno, no hay una fecha todavía para este segmento de 30-39 años, solamente es lo que hay en este momento, es el preregistro. ¿Para cuándo podría venir este periodo? No, no se sabe. Primero hay que vacunar 40 a 49 años.